En la plaza del Senado, por el Senado, estamos dando la vueltita, vamos a entrar por el lateral, que es por donde se entra a la iglesia. Mónica ya está ahí. Gracias. Mónica ya está ahí. Mónica ya está ahí. Mónica ya está ahí. Mónica ya está ahí. Este es Alexander, pero ahora después nos fijamos bien. Allá está el mercado. Mónica ya está ahí. 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 Mónica ya está ahí.